Debemos hablar. ¿Eres consciente de lo muchísimo que me distraes? ¿Qué? ¿Por qué lo hacen? Porque estás muy... mona cuando te aturdes. Tú tampoco me lo pones muy fácil. ¿Eh? Si quiero avanzar con los experimentos tendré que controlarme. Muy buenas soldados, bienvenidos a un nuevo vídeo. Iba a empezar a hablar y de repente me ha parado la muchacha. Estamos aquí con este Protectron exclusivo de este local. Estamos en el Samrock Taphouse. La Taphouse de Samrock se llama. Y bueno, hemos venido porque había una Radiant Quest de uno de nuestros colonos que nos enviaba aquí a matar a los saqueadores de este sitio. Y nos hemos topado, como ya digo, con este robot. Saludos, especialista. Procedemos con la entrega al Hotel Rexford. Te permite entregarles ciertas... o bueno, tiene que detectar que tienes ciertas solo cintas que le permiten producir ciertos tipos de cerveza Gwyneth, ¿no? Yo tengo... me parece que no tengo ninguna de esas solo cintas. Él viene con una de serie. Vamos a preguntarle qué eres. ¿Qué eres? Soy un Protectron de Robco modificado, el compañero de barra. Mis microcircuitos internos me permiten preparar, embotellar y dispensar cerveza a toda velocidad. También estoy programado para contar una amplia gama de chistes para divertir al cliente. Procedemos con la entrega al Hotel Rexford. Él te da la opción de quedarte con él y enviarlo a tu asentamiento, donde te puede preparar no solamente ciertos tipos de Gwyneth, sino que también te permite, si le das una Nuka-Cola o una BIM, te la devuelve helada. Lo que yo pensaba hacer en este vídeo es tratar de encontrar a Mantaman. Vamos a darnos un viaje a Good Neighbor, vamos a hablar con Connelly, a ver si tiene una de esas mejoras para nuestro traje de mortaja plateada. Así que bueno, voy a decirle que me quedo con él. Muchos de vosotros en los comentarios me habéis dicho que me quede con él, ¿no? Tampoco es gran cosa, pero bueno. Yo creo que luce mejor en el asentamiento también. Cambio de planes. He decidido quedarme contigo. Entendido. ¿Quieres asignar el parámetro casa ahora mismo? Cuando quieras. Muy bien. Selecciona la ubicación predeterminada. Vamos a mandarlo, por supuesto, a nuestra playa de Nordhagen, que es el único asentamiento donde... Parámetro casa aceptado. Tránsito iniciado. Es el único asentamiento en el que tenemos a la gente, bueno, que estamos desarrollando, digamos. Y ahora nuestro compi se tiene que ir a casa, pero el problema de hacer esto es que la misión que nos ha iniciado, relacionada con el Hotel Rexford, que es esta de aquí, no se va a completar nunca, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho, pues a mí me da igual porque no pensaba tampoco hacer esa misión. ¿Cugui? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sigues ruborizada? Me gustaría hacerme un... Darme una vuelta. A ver si pudiésemos conseguir el bate de béisbol especial 2076, ese. Molaría ver a más de uno volar al mismo tiempo, ¿no? Estaría gracioso. Mira, aquí está. Contraseña del compañero de bar. Ok, nos vamos de aquí. Vale, oigo combate por ahí. Vamos a volver a... A Nordhagen. Voy a ver si está allí nuestro nuevo compi. A ver... A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir a Good Neighbor, ya que estamos aquí. Hello. Mira, está aquí con Eli. A ver qué nos dice. Oiga. He pensado en lo que Hancock y tú dijisteis. He decidido que no puedo rendirme. Pero pelear no es lo mío. Al menos, puedo seguir enredando para intentar que tu traje de mortaja sea aún mejor. Adelante. Perdona, ahora no puedo hacer nada. Encenderé la radio cuando tenga algo para ti. Vale. Vamos a ir ahora a nuestro asentamiento en Nordhagen. A ver si está allí nuestro colegui. Y luego vamos a... Vamos aquí. Nada. Voy a hacer yo lo de... A ver si me encuentro a Mantaman. Iremos a por el bate ese de la World Series 2076. Capricho mío. No es algo que... Es algo que yo pensé el otro día que quería hacer. Pero a raíz de lo del... Lo del golpe este mejorado, ¿no? Que pilla más de uno por delante y... Y daña más de uno a la vez. Y claro, en el vídeo anterior cuando vi eso en la perk me acordé de... Que quería hacer eso. Informa de tu éxito a los colonos de la playa Nordhagen. Vale. Eso es algo que hay que hacer, sí. Si no, la misión no está completada. Hello. Me he ocupado de esos saqueadores. ¿De verdad? Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Vale. 98 chapas. Oh. Está todo el mundo durmiendo aquí, eh. Nos vamos a tener que buscar otro sitio, Kuri. Si queremos un poquito de intimidad. ¿Qué te parece el sofá? Bueno, yo creo que... Ya hay luz, Kuri. Ya nos podemos ir. Vamos a ir en busca del impostor de Mantaman. Yo creo que... Mira, aquí está nuestro colegui. Ha llegado sano y salvo. Bienvenido a Nordhagen. Saludos, figura. ¿Quieres remojar el gaznace o te apetece divertirte? Cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Un maya le pregunta a su amigo si quiere tomar una copa. Su amigo le dice, bueno, tengo que terminar el calendario, pero supongo que si no lo hago, no será el fin del mundo. Tomaré una cerveza. El compañero de barra elabora una cerveza helada cada pocos días, además de otros refrigerios. Hay más recetas en holocintas esperando a ser encontradas para expandir esta selección de bebidas. Fría y refrescante. Vale. O sea, Winnet Pale helada. Mira, aquí tengo nunca colas. Voy a ver si le puedo dar una. Se supone que se puede. Hola, compañero. Me alegra volver a verte. ¿Sabes dónde puedo encontrar más recetas? Pregúntaselo al distribuidor. Puede que haya en los bares y restaurantes de la zona. ¿Quieres remojar? Ajá. Tomaré una cerveza. Fría y refrescante. Ok, se supone que hay que ponerla en su inventario. A ver, ayuda, Nuka Cola. Y luego pues no sé si esperar un par de días o algo así me parece. Voy a darle, mira por ejemplo aquí hay una Nuka Quantum helada. Y la Nuka Quantum normal, ¿no? Nuka Cola Quantum. Voy a darle una Nuka Cola. Y debería devolvérmela al cabo de dos días helada. Voy a darle cinco de hecho. Vale, voy a quitar el... Para que no me siga apareciendo el indicador voy a quitar esta misión. Y vamos a por Mantaman. A ver si aparece. Como ya he dicho antes, si tarda mucho, pues mira que le peten. Ya lo juntaré en otro vídeo. Vale, estamos en el refugio 81. El sitio más cercano a la parte donde... A una de las dos zonas donde yo creo que me puede aparecer. Era este. Porque yo quiero ir hacia aquí. Por aquí te tiene que aparecer. Pero tampoco quiero viajar a uno de estos sitios. Porque igual... No sé. Quiero llegar a pie y cuando sepa que esté lo suficientemente cerca. Hacer un guardado manual. Y así puedo estar todo el rato cargando. Creo que va a ser mejor que no directamente ir a aparecer al lado. Así que voy a ir desde el refugio 81. Hacia esta zona de aquí más o menos. A pie. Y voy a responder una de las preguntas que me dejé pendientes en el vídeo anterior. Que es de Charles Xavier. Como el de los X-Men. Tac, si vas a jugar Red Dead Redemption 2 en el canal. O que tal si terminas lo que queda de la historia principal. Con el ferrocarril en directo. En directo no creo que lo haga. Porque... No. En directo no. Seguramente será... Seguiré haciendo vídeos. Como hasta ahora. Pero sí me gustaría empezar a hacer algún directo. No creo que sea jugando a nada. Simple y llanamente pues... Hablando con vosotros. ¿No? Pondré la webcam y ya está. Y bueno. Haría un directo de vez en cuando. Quizá ese sea el formato del podcast que quiero llevar a la app. La aplicación sé que siempre digo que está en desarrollo tal y cual. Solo la lancé una vez. Y desde entonces la app se ha rehecho desde cero un montonazo de veces por cosas de Google y demás. Y bueno. Seguramente para la salida de Fallout 76 tendréis otra vez la app disponible. A ver. Tengo que ir hacia el norte. Sí. Voy bien. Y bueno. Con respecto a Rated Predemption 2. Una de las cosas por las que quería la Xbox One. Me viene bien porque es donde primero se estrena la beta ¿no? De Fallout 76. Y entonces para el canal me viene bien ser de los primeros en subir. Sobre Fallout 76. Pero... También por la retrocompatibilidad ¿no? Y claro. Sale Rated Redemption 2 a finales de octubre. Y yo pensé... Bueno. Podría subir el primer Rated Redemption al canal. Porque nunca me lo he pasado. Lo jugué una vez. Pero ya está. O sea. Fue una partida en casa de un colega y se acabó. Y... Puf. Yo que sé. No sé yo si ya me quedaría tiempo como para subirlo entero. Porque... Aunque suba un capítulo super editado a diario. Ehm... No sé. No sé. Podría subir Rated Redemption 2 igualmente. Pero bueno. Una de las cosas que me atrae de Rated Redemption 2. Es precisamente poder jugar con suscriptores ¿no? Tiene su apartado online. Se ha dicho algo de un modo Battle Royale. Pero no... No estoy al tanto de... Eh... Por allí debería estar el Talmantaman. O bueno. Por allí creo yo que es una de las localizaciones en las que te puede aparecer. Pero allí hay un elevador que te lleva hasta ahí arriba. Y ahí arriba... Hay una servo armadura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!